El dinero del pueblo es sagrado, pero algunos empleados municipales, incluyendo alcaldes, en ocasiones los manosean. Muchos casos se han conocido a través de medios de comunicación y por ello hay presos. En Arambala, dice el alcalde Mariano Blanco, la Corte de Cuentas y la Fiscalía dirimen la pérdida de unos 30 mil dólares. A mí jamás me gusta causarle daño a nadie, si está en sus posibilidades que lo hiciera. Así de que eso es lo que comentamos con mi hijo y él piensa que sí ya está arreglado eso, pero ojalá y que lo haya hecho por el bien de él. ¿Ya se comunicó con usted? No, no, conmigo no. Yo con algunos parientes no, no creo con él. Si no haya comunicado conmigo creo que mucho menos con él. Con algunas familias allá si yo he tratado de decirle que lo busquen y le digan, no. El dinero se perdió el año pasado, Mariano Blanco dice que fue el tesorero quien lo tomó y abandonó su puesto municipal. Según la ley pues cada área tiene que dar, rendir cuentas de su área y eso pues cada área que está en la alcaldía ellos tienen que rendir cuentas de esas cosas. Pero igual, ojalá y que él arregle eso muy pronto porque la verdad es que a mí sinceramente le digo me haría lástima que venga a caer ahí, ahí va, porque no sé qué sucedió, qué pasó. Y yo he pedido también a los investigadores que traten la manera de llegar a fondo de eso porque a mí me causa mucho, mucha malicia porque no debe de ser así va. En cierta ocasión el alcalde dijo que el tesorero se fue para Estados Unidos por lo que la municipalidad interpuso denuncia. Ahora el caso está en manos de la Corte de Cuentas y la Fiscalía de la República. Pueden tratar de mayor, se le dieron una persona pero solamente Dios y el pueblo lo sabe porque muchas veces las obras son las que hablan. Y se hicieron obras y se trató de trabajar bien creo que por eso la gente ha confiado y nuevamente pues estamos ahí pensando hacer las cosas mejor. El recién electo diputado Mariano Blanco, hijo del alcalde de Arambala, dijo que el caso ya se está arreglando por lo que consideran que la situación podría normalizarse. Ahí el joven ha llegado a un acuerdo, no estoy muy seguro pero ahí ellos se van a arreglar. Yo creo que ahí he sido una de las personas, quizás a mi papá, yo nunca lo he ido a visitar a la alcaldía para que tampoco no haya un malentendido. Yo jamás he ido a la alcaldía. Por otra parte la alcaldía de Arambala mantiene un litigio de división territorial con el municipio de Perquín, pero esto está en manos de la Asamblea Legislativa y no avanza. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.